Amigos, buenos días. ¿Cómo están todos? Guatemala está siendo azotado en estos momentos. Ustedes saben que el huracán Julia o Julia, Julia es. Vieron que está siendo pero averillas. Por ahora, nosotros aquí en la aldea estamos un poquito a salvos. Pero ya empezó, el agua empezó a las 2 de la mañana. ¿De la noche? Pero empeoró como a las 2 de la mañana. Vieron que, les voy a enfocar un poquito. Aquí tenemos, bueno, al menos yo mi herramienta. Solo es un callejóncito nada más. El agua pero está perenne, miren. Entonces se mira aquí, vamos a ver. Aquí se ve. La lluvia está perenne. Así como lo ven, miren. Agua, agua. Empeora a veces, mejora. Así. Quítese ahí, entrate. Jordi, vamos. Va. La orina. Este, la verdad de que está siendo fuerte por estos rumbos. Mi esposa ahora está haciendo el desayuno. Sí, pero estamos al pendiente de las noticias. Miren que ahí está la tele, las noticias están pero hablando de fuertes cosas. Yo por ahora, hoy no tenemos venta. Dios bendiga bastante a mi hermana, de verdad, porque. Como me decía ella, si salen viajes ahorita es bueno que mejor no salga, porque. Las cosas no están bien. En varios países de Centroamérica está siendo afectado, pero afectadísimo. Y nosotros, por cierto, vivimos en un bajillo. Pero gracias a Dios y a mucha gente, la casa está en alto. Miren la ropa aquí en el corredor, porque ya no se seque. Miren, ahí está el bajillo, ven. Aquí ven. Este es un zanjón que siempre, siempre afecta. Y precioso aquí adentro está jugando, porque el agua está fuerte. Hoy no está bien que salga, porque el agua allá afuera está pe... Lo bueno que gracias a Dios, ellos tienen bastante espacio aquí. Ellos se van para su cuartito, se van para el de nosotros, se quedan aquí en la salita. Y más ahora que ya va a estar la cocina, hasta en la cocina pueden andar dando vueltas. Que media vez estén adentro. Miren, ahí están las noticias, ven. Están pero va de hablar y hablar y hablar de eso. Que Dios bendiga y ayude a la gente que está nadando, porque hay gente que anda nadando ahorita. Se viven a las orillas de la playa. Allá por Izabal, un lugar que se llama aquí en Guatemala, Izabal. Que está el mar, cerca, donde están los barcos que vienen a desembarcar las cosas de otros países. Está tremendo, tremendo. Fíjense que gracias a Dios tenemos este techito aquí atrás para cocinar. Porque allá afuera no se cocina nada bueno. No quería saber cómo llamar a mi foto. ¿Mi peloncito? Yo disculpe porque yo tardé un poco en mi cuarto, pero fui a ordenar mi cama. ¿Viste a hacer tu cama? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora, Rey? Unos videos, aquí ya dice a todos. ¡Va! Hoy te voy a almorzar. A colito. A colito de haba con leche. Está entrando. Con chachicha. Colía. Con chachicha. Ah, ah, ah. Juela ese güirito. Hoy vamos a comer riquito, ¿eh? Una salita, va. Sí, una sala. ¿Qué estás haciendo, mi amor? De tapar. Destaparlo. Este güiro travieso. De tapar. De tapar. Ve, pues. ¿Otro yo? Vaya, Jordi. Miren que tengo una regazón porque saqué todos mis trances de la platera de abajo. Ya listándote. Porque voy a limpiarla, le voy a echar, no sé qué, qué anticida, algo así se llama. Para limpiar bien. No sé cómo pago para matar cucarachas y todo eso, para que no entre. El Andy por todo el azúcar está aplaudiendo. Bravo. Bravo, que él ganó. ¿Cómo es que el niño no sabe? Déjalo. ¿Cómo es que? Bravo. Bravo, mi amor. El niño no sabe. Miren, botó el azúcar y está aplaudiendo, ¿eh? Y yo boté el azúcar y está aplaudiendo, ¿eh? Allá ya no va a ir a la limpieza porque él va a estar sano. Ajá. Así es. Hoy no hay nada de venta, hoy vamos a asfiar todo así. Hoy no hay nada de venta, solo aquí en la tienda. No hay nada de venta. Claro, esto. Fíjense que últimamente estamos haciendo los últimos trabajitos con mi hermano, aquí en la casa. Yo, la verdad, anhelo con todo mi corazón de que todo esto termine para que no haya regazón, no haya esto. Para que uno ya esté más cómodo. Más cómodo. Se quemó la cocina. Yo estoy malo de la gripa o gripe, pero se me va a pasar. ¿Y qué día vino a caer que el aguacero? Con que no me agarre el dolor de cabeza esto. Bye. A comer, Jordi y Areda, a sentadarse ahí al sillón. Sentadarse. Sentadarse. Cuidado, botaza, nene. ¡No! Ya con tu cocina vas a cocinar adentro con leña. Pues eso es lo de una quisiera. Más tranquilo, va. Más tranquilo, bueno. Que es cierto. Considero que sí más tranquilo, más bonito y todo eso. Pues, lo bonito más, más, con más amplitud. Con más amplitud, es cierto. Entonces, amigos, esto es un video en el canal de Rebeca y los Botitas. Cocinando en la cocinita. Miren que ahí, aquí hay de todo y acaba de amanecer. Yo, la verdad, ojalá y la gente no vaya a decir que aquí está más asqueroso que saber que en otro lugar. Porque igual, vamos a aceptarlo, va. Pues sí, porque ahorita sí está todo regado, pero... Ni modo, estamos haciendo la... Ya vamos a ordenar. Estamos cocinando, va. Está cocinando mi esposa. Porque los niños ya tienen cuidado. Tienen hambresita. Ya vamos a comer tranquilito con el gran Jordi. Y el Yared... Cuidado, mi amor, cuídate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu mamá está haciendo eso. Tu mamá está... Despacio, no... Si te alteras... Se riega. Cuidado, mi amor. ¿Dónde está la toma? Ahí está. Anda, mi amor. Cuidado, los regas. Mira cómo está el agua en el espincla, a ver. Miren ustedes. Mira, mamá. El agua va a chuca, y va a chuca, y va a chuca. No, el detalle más grande es que los ríos, ¿cómo van? Ajá. Tal vez aquí no está lloviendo, pero por ahí. Por ahí. Ajá, está sal. Oh. Está comiendo salchichita. Ya sabes. No. Él ya sabe. El chiquitillo no sabe, vos sí ya sabes. No. Ahí la vamos a... Dáselo ya. No va a quedar todo esto. Recogéselo. Recogéselo y discúlpate con él, porque no es tuyo. Ok. Dígale, pues. Discúlpame, Área. Ya. Va, ya es tú. Cuando no es tuyo, no es bueno que lo agarres. Bueno, huiritos, a comer. Bueno, osito, a comer. Ya se lavaron esas manos. No. No. Vaya a lavarse, a lavarse, a lavarse. Vaya a lavarse. La chiquita está más cerca para no salir. Bueno, mire. Mis bolitos, a comer salchicha y un pedacito que... ¿De qué? Ah, usted también. ¿No sabía yo? Ah, mamá, mamá, ahorita lo vamos a comer, a mi gordito. Ahora lo vamos a dar. Él también quiere comer. Papá. ¿También quiere comer? Sí. Bueno, entonces, así es como vamos a desayunar aquí adentro. Mientras todo marche bien, vamos a seguir comiendo, trabajando, grabando. De todo, un poquito. Ah, y a tu, y a tu, a ver, ahí están el sillón. Ah, este es de Jordi. Ah. Este es de tu papá. Ah, este es de Yolani. Este es de Yolani. Sí. Deja las bancas ahí, déja las bancas ahí. Ah. 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 A Meru. A Meru. A Meru. A Meru. A Meru. A Meru. Ahí está, voy. Ahí te voy a sacar otro. Saludos a Meru. A Meru. A Meru. De, de Spiderman. Ahí está, pues. Un saludo especialmente a todos, a todos los que nos van a ver, ustedes. Miren. Aquí viene, mi amor. A ver. Ah. Va, ahorita voy. Como poboso. Las comiditas. Ahí está. Un atol. Atolito. Con los nenes. ¿Qué más? Jordi, está caliente. De lado, Jordi. Sí, ven. Ahí te voy, papá, ahorita voy. No, para qué te la... Vaya. Vamos, pues. Bueno, hoy sí va. Cuídense mucho, pues. Nos vemos. Mira el gorgo. Mi papá. Hoy sí, mi amor. El gorgo, amor. Todo se va a comer rico. Todo se va a comer rico. Todo se va a comer rico. Eso se va a comer rico. No, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias!